Les habla Gustavo Álvarez García Sábal, y esta es mi crónica de un enchuspado número noventa y uno. Está titulada Retroceder. Que indios y chinos se estén matando en la frontera de Cachemira con métodos anticuados, que llegan a ser hasta garrotes conchuzos, no sorprende ni al mundo, ni a sus flojos dirigentes, ni apaga las noticias enseguecidas con el coronavirus. No importa que estemos presenciando el comienzo de una guerra entre dos potencias nucleares, ambas populosas, las dos capaces de causarse mucho daño. Ni a los occidentales les preocupa, ni a Putin y Trump les causa malestar. El mundo se acostumbró a dejar pelear, a amenazar antes que conversar, y ahora último, a la muerte por oleadas. Si Estados Unidos registra más muertos hoy en día por el coronavirus 19 que los que registró durante la Primera Guerra Mundial o cuando hizo la fracasada guerra de Vietnam, una pelea entre los dos gigantes asiáticos es como prender el televisor y ver al circo del sol. Pero, a todas luces, es un retroceso más para un mundo globalizado que se había acostumbrado a resolver sus diferencias y problemas con la razón y el consenso. ¿Hasta que llegó Trump? De la misma manera, nadie ha querido enfocar las pataletas del gordito mofletudo e impredecible de Corea del Norte, dotado también de armas nucleares, en contra de sus hermanos de Corea del Sur, empantanados en los amores de Washington y en sus tortuosos niveles de corrupción. La quema de los edificios en Corea del Norte, donde se reunían a estudiar serenamente la historia, el presente y el futuro de la antigua península unificada de Corea, es más que un símbolo de guerra, paralelo al de India y China, que el remolino del coronavirus no deja ver en toda su magnitud, pese a lo que puede, evidentemente, estarse empezando a formar. Y nadie lo niega. Es, a todas luces, un retroceso más al buen clima que había logrado forjarse para usar el diálogo y no la guerra. ¿Hasta que llegó Trump? Y en Colombia, ha pasado como noticia de tercera, perdida entre las brumas que provocan el avance vertiginoso de la peste en Barranquilla y los toques de queda y las leyes secas de las que todos se burlan en Cali, la terrible noticia de que la guerra, sí, guerra, entre el Ejército Constitucional y las FARC ha revivido. La muerte de seis soldados y las heridas a otros ocho en momentos en que el Ejército tambalea en las páginas de la revista Semana, y a manos de un grupo renacido de las FARC, hace pensar que la paz negociada, exclusiva y excluyentemente por Santos, no hubo quien la entendiera, ni mucho menos quien la defendiera en el gobierno de los mocosos. Y que la venganza que ha pregonado Uribe y sus voceros contra las FARC ya está produciendo los primeros resultados. Volvimos a la guerra, sí, a la guerra. Es decir, que retrocedimos, porque fuimos incapaces, gobernantes y ciudadanos y firmantes de la paz, de exigir un coto al desenfreno retaliatorio que mini-autorizó el plebiscito, y menos de conseguir una reestructuración de la paz pactada por De la Calle y Márquez para haberla vuelto digerible. Muchas gracias.